Ayer se publicaban cifras oficiales de los gastos de la campaña de organizaciones políticas de los partidos que participan en la contienda electoral, montos que a criterio de las organizaciones sociales no son reales. El Departamento de Auditoría del Tribunal Supremo Electoral informó sobre las cantidades que los partidos políticos han gastado en dos meses a partir de la convocatoria de elecciones hasta el 30 de junio. La organización Acción Ciudadana no coincide en aceptar las mínimas cantidades que presentaron los partidos porque no incluyeron los gastos de pre-campaña. Acá hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes. Uno es que antes de la convocatoria de elecciones los partidos políticos ya se encontraban en campaña y ya esto para nosotros representa un gasto que debe ser tomado en cuenta también por el Tribunal Supremo Electoral. Según Acción Ciudadana se debe tomar en cuenta la inversión en la propaganda presentada desde octubre de 2010 hasta la fecha. Con estas cantidades incluidas, los políticos sobrepasan los 58 millones de quetzales gastados antes de la convocatoria a elecciones. Para junio llegaron a 155 millones de quetzales. Ahora piden al Tribunal Supremo Electoral sancionar a los partidos que incurran en excesos de desembolsos para sus campañas. En el Congreso de la República los legisladores comparten la postura de la sociedad civil. Algunos afirmaron que los gastos de propaganda política superan los 500 millones de quetzales. Yo creo que todos sabemos perfectamente bien qué partidos políticos han gastado más de su techo que tienen autorizado que es de 48 millones y medio de quetzales. Y recordemos que lo que el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer se pronunció es solamente en el gasto de dos meses. Cuando nosotros sabemos que hay partidos políticos que vienen haciendo campaña hace más de un año. Lo que tienen que hacer es dosificar los gastos porque si no los que dicen que van a segunda vuelta, que creo que son los más afectados, que ya están casi que al límite, tendrán que argumentar y tendrán que prepararse para que en el momento que tengan que enfrentar esa recta final, comprobar de dónde salieron esas elegraciones del tema de publicidad sin excederse del monto límite que el Tribunal Supremo Electoral establece. Yo creo que Unidad Nacional de la Esperanza está dentro de los parámetros que el Tribunal Supremo Electoral y que la ley emanda, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues nosotros no tenemos ninguna preocupación. La bancada del Partido Patriota explicó que no comparten con la cifra anunciada por autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Aquí lo que procede es que ellos hagan el análisis sobre las facturas y en base a eso ellos pues hagan su cálculo. Para nosotros no va ese monto, es mucho menor. De manera que tenemos todavía margen para poder hacer propaganda en el tiempo que se falta.